Bueno, pues sí, se continuará combatiendo por lo pronto con severidad el narcotráfico, porque ello destruye lentamente a las sociedades, aunque nunca se podrá evitar que los consumidores de todas las capas sociales consuman droga y promuevan con ello el tráfico lógico. Es un mal endémico de la mente y el respeto de los valores de la vida, cosa que nos hace débiles para buscar consuelo en un mundo de ilusión en donde los placeres se enajenan y denigran al ser humano. Bueno, yo como presidente, eso me llevará a promover, no sé, una propuesta a la nación de la liberación del consumo de las drogas. Pues sí, ni modo, ¿no? Vigilando que no se las proporcionen a los menores de edad, que serían castigados con carrera perpetua. Esto era una posición muy moderna y liberal, así lo entiendo, pero entendía que cada quien es dueño de su vida, así lo entiendo, o sea, de su saludo, de su desgracia. O sea, la educación al respecto debía ser muy extensa y convincente para evitar, sobre todo, el desorden. Este, como presidente, trataré de buscar, no sé, el equilibrio en la aplicación de la ley y el respeto a la condición humana, permitiendo que cada uno elija su destino. ¿A quién es libre de elegir su destino? Bueno, o sea, difícil, muy difícil, ¿eh? O sea, ha sido, por ejemplo, depurar las corporaciones policíacas para, no sé, para encontrar la honestidad en su trabajo. Está muy arraidada, por ejemplo, la corrupción y la violencia de los derechos humanos, que ahora cada autoridad estatal deberá hacer respetar la ley dentro de su jurisdicción. O sea, la Comisión de Derechos Humanos tiene, pues, también su sede federada, así como una estatal, este, dependiente del gobierno de cada estado igualmente. O sea, se requiere en una sociedad sana contar con policías y agentes judiciales preparados, bien pagados, honestos y valientes, sobre todo, ¿no? Porque deben ser valientes, tanto para hacer valer las leyes con respeto, es también como para morir en su defensa. Mientras tanto, Emiliano enviaba a las camas de diputados de cada estado una serie de sugerencias del poder colegiado sobre modificaciones en la defensa de la comunidad con policías mejores seleccionados, la creación de escuelas profesionales, evitar la integración de aspirantes que fueran delincuentes o aquellos que tengan problemas psicológicos, bien entrenados, bien compensados. El ejército mexicano seguirá dependiendo de la Secretaría de Defensa Nacional y el presidente de la República continuará como jefe supremo con las Fuerzas Armadas. Los gobiernos de los estados solicitarán apoyo armado siempre y cuando se justifique. Este tercer informe de gobierno no lo elabore, como decía Emiliano, con los pies en lo más importante de la vida, para abrumarlo con cifras y lojos, sino para hacerlo saber el camino que nuestro país ha seguido al continuar esforzándonos que hacer de este un orgullo de las futuras generaciones de mexicanos, respetando nuestra Carta Magna y lo establecido como responsabilidad formal del jefe del Ejecutivo. Pues sí, o sea, se han publicado, por ejemplo, tres tomos con los datos y cifras pormenorizadas en cada uno de los rubros de interés nacional y que contemplan los resultados de los programas específicos, o sea, promovidos por el Ejecutivo a mi cargo, ¿no?, a través de secretarios de Estado. A dos años de propuestas, la iniciativa para descentralizar el poder le corresponde ejercer de manera efectiva a los gobernadores del país. Así es esto, ¿no? Se ha logrado, por ejemplo, que el presidente de la República sea gestor y vigilante de los gobiernos de los estados, evitando, por ejemplo, la jefatura central de decisiones, de orientaciones caprichosas, que hacía de ellos ser otros secretarios a los órdenes del Ejecutivo y le estimando la esencia, sobre todo, de la soberanía regional. Ese era el problema que estaba, ¿no? Pero bueno, tengo que hacer una reflexión en la vida. Por ejemplo, ahora que los estados son verdaderamente soberanos, o sea, en la práctica, y no solamente legal o en teoría, me congratula a hacérselo saber a la nación. O sea, la democracia sigue enriqueciándose desde el momento que cada estado toma la responsabilidad de su territorio. ¿Por qué? Al buscar a líderes auténticos sin imposición, ni del Ejecutivo, federal, y menos aún de un partido como, no sé, como un PRI republicano. Si bien sigue siendo mayoritario, ahora actúa solo con sus excelentes estructuras y preceptos para tratar de continuar con el poder límite, aunque la corrupción sea un mal que no pueda ser eliminada totalmente. Ya no podemos, por ejemplo, considerar, porque así lo ha decidido mi investidura, que los cambios eviten el progreso. Fueron aceptadas mis propuestas por el, no sé, por el Congreso de la Unión, que en pleno, como había sido en varios decenios, integrada alrededor del presidente Enturra. Ahora nos encontramos aquí, aquí reunidos, ustedes como representantes de los mexicanos, que han venido a este recinto para reunirnos y para escuchar al presidente de la República, que pretende hacer eco de su trabajo, de los logros nacionales, para bien de todo México. En estas nuevas épocas, la independencia política se ha producido, y en el futuro, el partido que nace de la Revolución Mexicana de 1910, trabajará más para encontrar al guía de la nación más idóneo, salvo que otra corriente política le arrebate el poder, con respeto a la democracia, si no es así, debe comprender, no a una corriente de decisión, ni del presidente, ni de grupos de presión, menos aún, de intereses externos. Estamos avanzando hacia una regionalización independiente e integral, en donde cada estadio de la República tendrá que trabajar más por sus habitantes, ser buenos negociadores con los demás estados, para que compartir beneficio de la nación. He visto con agrado la entusiasta participación de gobernadores de otros partidos, demostrando con ello que antes de una posición rencorosa, con el sistema político establecido por más de 50 años, son ante todo mexicanos, elegidos por sus pueblos, que cuentan con el mismo apoyo, la misma gestoría y vigilancia, que los elegidos por mi partido. La confianza en la democracia sigue siendo, sigue su marcha, y será el tiempo que nos dé la narrazón. No se ha roto ni la unidad nacional, ni afectado nuestras costumbres. Los límites territoriales de cada estado son respetados en aplicaciones jurisdiccionales. No hemos evitado seguir compartiendo nuestra patria. La constitución es muy clara y debemos respetarla como federación. Los programas sociales han sido atendidos, sobre todo en las zonas marginadas. Las partidas aplicadas para cada estado coinciden con sus necesidades reales, con mayor énfasis por los demás. son Tlaxcala y Chiapas como ideado, como se hizo con Oaxaca el año pasado. Estas fueron del presupuesto federal, que son las aportaciones estatales y los impuestos captados. Se aplicaron a programas ecológicos, de desarrollo social y asistencia a los más desposeídos. Estas aportaciones se realizaron de manera justa y equilibrada. Las proporcionaron los mexicanos de todo el país, como dije, por medio de los impuestos federales. Hago la aclaración nuevamente, como lo hice con mi primer informe de gobierno, que no afectan de ninguna manera los presupuestos estatales en cuanto a sus programas generales. Interesa a mi gobierno atender en su estudio, análisis y observación que los programas sociales de cada estado cumplan su cometido. Por ello, del alto costo de especialistas que finalmente coadyuvaron a que los programas sociales y las carencias sean atenuadas de manera científica, en forma oportuna, y no cuando ya no exista remedio. A los efectos nocivos sean muy lastimosos para tantos mexicanos empobrecidos, o sea, para una economía injusta. A la fecha se han privatizado la mayoría de las empresas que el gobierno manejaba conservando solamente mientras resulte rentable los recursos estratégicos como el petróleo en su extracción y propiedad territorial que son de la nación. Contamos con el poder central en el Ejecutivo a mi cargo, con personal entre los secretarios del Estado, Procuraduría General de la República, Contraloría General y Organismos de Asistencia Social, con capacidad y alto rendimiento apoyados por la tecnología en informática moderna y eficaz. Hemos dejado atrás el absurdo y congestionado burocratismo, el cual se han incomportado la mayoría dentro de una pujante iniciativa privada gracias a la capacitación y voluntad de trabajo de los que fueron empleados públicos. Petróleos Mexicanos, a partir del año próximo, reducirá gradualmente sus actividades de participación de la oferta y producción industrial para dedicarse a una extracción y venta de crudo rentable, así como de refinaciones primarias dejando abierta la posibilidad de que la iniciativa privada, tanto mexicana como extranjera, sin perder la propiedad de la nación, a través de modificaciones a lo que establece la Constitución, produzcan combustibles de mayor calidad, sobre todo en gasolinas menos contaminantes, estableciendo para ello que las concesiones de las gasolineras cambien radicalmente su estructura para que el servicio sea óptimo. Esto nos lleva a dejar a libre juego de la oferta y la demanda y la venta de dichos combustibles, dependiendo su ubicación así como los derivados de la petroquímica. Estas acciones presuponen hacer de nuestro petróleo un medio que nos proporcione recursos internos para nuestro desarrollo, que los mexicanos participen más en los beneficios de las riquezas de la nación y en reducir aún más la carga laboral a cuenta del Estado. Si bien esta es una vía para la distribución de la riqueza, debemos insistir en diversificar nuestra producción en otras materias como las manufacturas, alimento y turismo. Se espera un beneficio de calidad para todos los usuarios de los productos. Los recursos de la nación como el petróleo podrán compartirse, jamás entregarse. Seguiremos promoviendo la salida de industrias del ampliado Estado de México, reubicaderos en nuevos polos de desarrollo en zonas marginadas o que desarrollen a regiones en donde abundan las carencias, estableciendo corredores productivos con acceso a ciudades que sean compatibles con sus actividades y la utilización de recursos requeridos para su funcionamiento como en Puebla, Guadalajara y Monterrey. Estamos en la búsqueda de ampliar esta descentralización hacia Estados como Aguascalientes y otras entidades como Triasciampas o Guerrero, que por sus recursos acuíferos estratégicos se presten para llevar a mexicanos que viven en esta poblada ciudad a lugares más propicios para una vida humana más saludable. En los planes de descentralización, el Ejecutivo a mi cargo invita a los legisladores para que realicen las modificaciones que convengan a las leyes vigentes para que propongan ellos y no el Ejecutivo el rumbo legal a que deba conducirse el país. Dentro de la seguridad nacional y reorganización del sistema carcelario, presentaré un proyecto que tendrá como objetivo fundamentar lo siguiente, separar y aislar individualmente por lo que dure su condena tanto el día como la noche y sin ningún privilegio o género a los reclusos condenados por un juez que se encuentren en la categoría del delito como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso y culposo, robo simple y agravado, fraude, circulado o corrupción, abuso sexual de menores, trata de personas, violación y delincuencia organizada, ese año cuando presenta ustedes el último recreto presidencial jurídico para las modificaciones de nuestra carta magna respecto a las atribuciones del presidente de la república se abrió la posibilidad de sanear la democracia y evitar la concentración del poder excesivo, asimismo me complace su aprobación para que se estableciera la nueva sede del poder ejecutivo y la integración de cámaras legislativas en los estados y en el poder colegiado con los senadores y la representación mínima de diputados estatales como del mismo el nuevo distrito federal que dejará la posibilidad de establecer el nuevo estado de la república como la ciudad de méxico se encuentra ya proyectado cerca de la ciudad de león guanajuato esto evitará con gestionamientos futuros porque se hizo para no hacer crecer en su alrededor como se acordó quedarán en el estado de méxico como en los demás estados delegacionales de cada secretaría la secretaría de marina se establecerá en la ciudad de veracruz con el apoyo del gobierno del estado la secretaría de pesca en mazatlán las oficinas principales del petróleo los mexicanos en el estado de tabasco la secretaría de turismo en el puerto de acapulco la secretaría de agricultura en el estado de bozonora la secretaría de caminos y puentes federables en la ciudad de puebla y estudiaremos en los próximos dos años la oportunidad de distribuir en el país a los organismos que se identifiquen con su función y que no justifiquen su presencia en el centro del país así los estados y municipios al contar con libertad financiera y política estarán en la posibilidad de absorber a muchos de sus paisanos que salieron en busca de las mejores oportunidades y empleos ellos regresarán a sus comunidades porque la ciudad en donde viven será cada día más difícil de sobrellevar convertiremos a la antigua ciudad de México centro del poder federal como un centro financiero diplomático comercializador y de servicios a todo el país el cambio hacia un México mejor requiere tiempo y esfuerzo con todos no esperar mágicamente que en los próximos tres años nuestra nación sea más justa los mexicanos debemos entender que solamente trabajando capacitándonos preparándonos mejor los pobres podrán aspirar a un mejor nivel de vida sin evitar que los ricos sean ricos el gobierno de la república así como los gobiernos de los estados tenemos la obligación de distribuir mejor la riqueza buscando la forma para que los que más tienen compartan con sus trabajadores el crecimiento y desarrollo de sus empresas no es aceptable que en pocas manos se concentre la riqueza nacional el sindicalismo y el respeto a los derechos de los trabajadores continuaba el informe que producía cierto cansancio ya que los asistentes pero es necesario decirles que con estos cambios México puede esperar equilibrio moderno al dejar atrás nuestros temores por el cambio y ante audaces modificaciones de nuestra política social económica y gubernamental jamás jamás dejarán de estar vigentes pero debemos creer que para tener más o sabiendo más para trabajar menos la apertura la apertura comercial es amplia y definitiva aunque nuestros acuerdos con los países involucrados se tuvo que ceder algo nunca la destrucción de nuestra soberanía legal costumbriza y en formas de pensar se lograron condiciones favorables con nuestros vecinos eternos del norte en una posición ventajosa para todos quedó claro ya que México no está ni estará en situaciones de sumisión ni condicionamiento que ponga en peligro nuestras libertades o nuestro orgullo nacional se condesciende en lo justo no se acepta en lo dominante ahora ahora contamos con la oportunidad de vender nuestros productos a mejor peso precio y competir con calidad gracias a nuestra mano de obra barata a pesar a pesar de la penetración de muchos productos no nacionales los mexicanos hemos sabido aceptar lo que nos conviene queda eliminada la posibilidad de despilfarrar nuestra soberanía a puertas abiertas al comercio a la calidad y competencia en un equilibrio justo y necesario ante un mundo globalizado y compartido hemos aprendido a competir y aceptar también en lo que somos capaces de producir con alta calidad por falta de tecnología propia dejamos atrás viejos esquemas de poder estamos reforzando la posibilidad de seguir modernizándonos sin perder el respeto a nuestra rica cultura nuestras costumbres y tradiciones así así como la manera particular de vivir de nuestros compatriotas seguiremos seguiremos promoviendo hasta el final de mi mandato el respeto a nuestras raíces así como de nuestra historia por medio de la educación y de las instituciones federales hoy el presidente de la república ha venido a cumplir con un mandato constitucional pero sobre todo saludarlos a todos en pleno como lo he realizado en cada uno de los estados a los cuales representan hoy la república está más unida en una democracia moderna sin centralismos ni autoritarismos ni el presidente ni los gobernadores tenemos el poder absoluto las leyes y el pueblo de donde emanan son sus legítimos guías ya no tenemos la posibilidad de darle a México ni un monarca como presidente ni presidentitos como gobernantes el pueblo de esta nación seguirá siendo el legítimo poseedor del poder auténtico sin populismos ni malos gobiernos los estados de la república no se han desarticulado y la relación presidente de la república gobernadores presidentes municipales como poderes legislativos y judicial se encuentran en armonía de hoy desde hoy los invito para idear los caminos para que esta nueva forma de gobernar a nuestro país que no cambie en lo esencial y si mejore ¡Viva México! día frío tú ves y un cierto agotamiento como algo que se insiste llenaba la disposición de hacer algo era uno de esos días cuando el cansancio tanto cansancio hace estragos y los anhelos personales están deprimidos ser presidente de un país tiene sus desventajas Emiliano veía poco a sus hijos y perdió el contacto real con sus problemas y deseos a pesar de robarle tiempo al tiempo para compartir sus experiencias y crecimiento envejecía prematuramente por las presiones de gobernar a la nación no ha podido evitar que los protejan y sean admirados no por sus cualidades sino por su apariencia y su investidura como hijos de un presidente eso les ha hecho mucho daño y en ello su esposa comparte la responsabilidad porque ha dedicado mucho tiempo a sus actividades del RIP y se ha distanciado jamás jamás imaginó Emiliano que afectaría la responsabilidad del poder para ejercerlo y aunque ha evitado excesos en sus corpormisos la transición de su proyecto y su todavía necesaria presencia en ciertos eventos tradicionales el destino del país está por mucho de sus decisiones los gobernadores han tomado muy en serio su papel y la democracia es cada día más actuante en los estados a Emiliano no le preocupaba que los mandatarios estatales no lo vieran como un dios o un soberano alteza serenísima a quien se le debe rendir pero si el respeto que su personalidad requiere ya ha tenido problemas con alguno de ellos para sentirse poderoso y hacer de su estado un feudo no lo ha destituido ni sugerido su renuncia como era en otras épocas porque estaría en contra de la voluntad electoral pero eso sí el presidente de la república y los preceptos del federalismo a la moderna no están como decoración la carta magná la carta magná está de por medio no está no está en contra la carta magná no está en contra la carta magná la carta Gracias.